qué hago qué hago people que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a estas cacerías nocturnas mis queridos amigos mis queridos hunters vamos a ver si han colocado algo por aquí a ver si han puesto algo por aquí yo creo que por ahí anda un hunter en búsqueda de las superficie citas por aquí viene la niña amable vamos a ver si se han traído algo nuevo ya que andamos buscando e ando buscando los los working rigs son esas piezas chivas que estamos buscando ya que en los working rigs están las de matchbox están las flatbed que andamos buscando no buscando unas flatbed que están saliendo en los working rigs ok tenemos un par de cajitas vean y están totalmente selladas raza cajita jota que bien de una creo que la vamos a agarrar raza y la vamos a abrir necesito buscar algo por acá para sostener el teléfono ya que no quiero que me vayan a regañar raza ok creo que por ahí estamos más o menos vamos a ver si no nos dicen nada y lo vamos a hacer le vamos a hacer stock de una vez creo yo mis queridos hunters espero que que encontremos algo chido raza esperamos que encontramos algo chido ahí son dos cajitas las que están están muy bien estratégicamente tres cajitas son las que están están estratégicamente puestas vienen abajo para que no las puedas agarrar si pueden ver y entonces voy a ver si puedo colocar el teléfono acá para que no se me pase para el otro lado lo que si va a hacer ahorita pues creo que están llegando lo que van a hacer stock pero ahorita vemos de una raza ok ya hice desmadre quería que no me dieran se me tapa la cámara raza necesito ver si podemos hacer el stock ahí está así la vamos a hacer raza espero que no me vayan a regañar les voy a enseñar las piezas de la cajita ahora no se me quiere detener el teléfono raza de la cajita bien como lo pongo raza o así ok ojalá que no se me caiga bueno mis queridos juntos les sean todos bienvenidos vamos a ver que encontramos por aquí en esta cajita y aquí arriesgándonos a que no me digan nada vamos a ver que aquí en esta cajita nos encontramos aquí súper chidas el fondita ya es de nosotros espero la pajero que está muy chida esa misubishi pajero creo que sí voy a hacer algo de esto que para hacerme un poco más de tiempo y aquí hay otro pajero no quiero que me digan nada obviamente raza vamos a ir sacando rápidamente en las piezas que las piezas que ya vimos raza no se los voy a mostrar en ver aquí está el batimóvil también creo que no lo vamos a llevar está muy chido está el bien doble ya lo casamos o no esta pieza me parece importante me parece súper chida también nos la vamos a llevar hemos venido a atascarnos ahora raza que ahorita les mostramos él les mostramos el la cacería ok tenemos este otro también me lo voy a llevar me parece muy buena pieza ahorita vamos a hacer el el recuento raza esta otra también está súper chido muy buenas piezas raza muy buenas piezas vean aquí está la la skyline no esta es la la drift vean esta es la drift solamente un batman me voy a llevar vamos a poner el resto raza vamos a colgar el resto que creo que esta motito también no la vamos a llevar la vamos a pensar ahorita les hago el recuento raza por el que va a abrir otra cajita no recuerdo cuál es el tracer hunt de aquí esta otra me parece que es una super pieza también que es la cheroqui ya vamos a ver si nos la llevamos también tenemos el plimo también ya veremos si nos la llevamos estos también están muy chidos la el jaguar está súper chido y él como se llama clark and dagger está súper chido ya lo tenemos raza tenemos este otro también que no lo hemos no lo habíamos visto es el el gasser a este gasser le vamos a hacer un cambiocito de llantas los que no sean tan importantes raza ya los vimos y no le vamos a poner tanta atención ok se van a quedar algunas piezas por ahí a los que ya vimos me parece que no va a salir el super acá porque ya salió acá el el glory que sería el super de esta cajita ok ahorita vemos si podemos sacar la otra cajita raza necesito llevarme esta caja también ya que no tenemos cajitas por ahí viene la chica que hace stock por acá disculpen el movimiento no habíamos agarrado estas dos tampoco que son el ford sierra y el la chevy ok el silberado túnel se van con chupapi ya que hoy nos hemos venido a atascar saben que no sé cuál es el el tresor hoy sí que la he regado continuamos con estas otras piezas también que ya las hemos visto en anteriores cacerías razas así que no me voy a entretener mucho en ellas quiero ver qué más hay por ahí Lamborghini Sian ya tenemos dos no lo vamos a llevar en esta ocasión tenemos el de Lego que está chido también está bueno ya vamos a ver si podemos agarrar otra cajita y nos atascamos buscamos el super a ver si creo que nos vamos a llevar otro de estos que no sé ni pronunciarle el nombre pero está muy chido es una pieza nueva no sé si llevarme otro ford score ya que estos están muy bien están muy chidos también nada más que está doblada la tarjeta se queda oh yeah baby vean lo que salió ya tenemos la cool combi la gris solo me faltaron las las otras razas las salió la troca ¿saben qué? ¿cuál es el Tresor Home de acá? no sé cuál es raza salió la troca no sé si la vamos a llevar todavía con el recuento hacemos cuentas el Lucid Air salieron estos también ven están super chidos pero se quedan raza no sé cuál es el Tresor Home de acá raza no sé no tengo idea cuál es luego hacemos el recuento raza no se me desesperen ya las piezas que ya vimos ya no se las voy a mostrar don't worry about that salió el Toyota Supra raza vean ahí está no sé si es este el Super Tresor Home de esta cajita no sé si es el Supra o es el otro el Glory salió el Camaro no que es este un Pontiac Firebeard que está muy chido también ahorita vamos a hacer recuento raza salió esta Audi Audi Valiant la verdad no sé cuál es el de Tresor Home raza la verdad no sé cuál es vean no salió el Super no salió el Super raza salió el Twin Mill Tunnel y el Porsche 911 GT3 ahí está este sí no lo vamos a llevar vamos a hacer a un lado por acá esta cajita así que lo más posible es que hagamos otro destape ahorita vemos raza cuál será el Tresor Home wow no sé raza el Tresor Home de esta cajita no sé cuál es denme un segundo raza estoy haciendo algo de organización por acá ya que han dejado varias piezas tiradas por aquí y no quiero llenar todo voy a hacer lo que se pueda ok y luego vemos la cacería raza pausa y regreso ok mis hunters este es el Tresor Home la Jeep que está súper chida esta sí no la vamos a llevar vean nada más qué chulo está ok este es el Tresor Home por ahí se ve ahorita les muestro la flama ok viene una gran cantidad raza ahí están todas qué desmadre que no las podamos sacar raza qué mala onda que que vengan todas prensadas está cabrón raza cómo ven puta madre están todas en medio y cómo haces para sacarlas de ahí está cabrón porque ahorita anda la raza haciendo stop por todos lados pero lo más seguro es que sí pueda es que sí pueda pero está bastante difícil el poder agarrar otra cajita más sin botar las cajas porque están bien mal colocadas están bien bien mal colocadas raza ya agarramos otra raza vamos a ver qué onda a ver si no nos regañan ok ahí está esta ya no la vamos a hacer stock raza esta la vamos a a le vamos a buscar las piezas nada más a ver si encontramos algo bueno por acá el super o algo tal vez es posible que encontremos el super no sé todavía raza y ahorita vienen haciendo stock los muchachos vamos a sacar otro otro treasure hunt ok vamos a sacar otro treasure hunt y de las piecitas que se van a ir quedando se van a ir quedando raza ok no está el super acá no lo veo están los pajeros me voy a llevar otro twin mill ya que está super chido me lo voy a llevar para hacer algún cambio o algo vamos a ver vamos a ver Toretto no vienen dos Toretto aquí dos Toretto y nada no sé si caben más por acá para hacerle más stock por aquí la neta pero no veo nada más raza y lastimosamente no voy a poder abrir otra cajita mis queridos hunters déjenme ver si puedo colgar todo esto así rapidito pausa y regreso raza desafortunadamente no puedo seguir sacando más cajas raza porque están apretadas abajo están hasta el fondo qué mala onda raza en serio y no he visto ni siquiera qué más viene por ahí no quiero dejar mi cacería sola vean ahí está el carrito me voy a llevar dos cajitas dos cajitas raza porque las necesito bueno aquí acabamos de dejar colgado todas las piezas raza vean nada más yo solo me llevo unas cuantas nada más de dos cajitas aquí están los más chidos vean de dos cajitas solo me llevo lo que lo que a mí me gusta desafortunadamente pues el super no salió solamente un un supra salió acá o los dos no los dos salieron dos supra salieron dos supra que están bien chidos raza ahorita les muestro la super cacería pero no sé si sacar otra cajita de esas la que está en la esquina para ver si si podemos agarrar la otra quiero ver qué más tiene la paleta está solitario aquí raza está solitario pero eso es lo malo que no tiene respaldo raza por lo menos para sacar una cajita más pero ahorita vamos a ver raza pausa y regreso sale logré sacar otra más raza a ver qué onda a ver si podemos encontrar el super a ver si se nos hace pero me vine a la vuelta porque por ahí andan dando vueltas los empleados así es que vamos a tener que hacerle un poquito sigilosos por aquí para que no nos digan nada raza ok esta cajita sí pausa y regreso aunque raza es posible que que logremos agarrar alguna aquí pero vamos a ver si viene el super no no lo veo raza pues ya nos atascamos ya nos atascamos pero me voy a llevar otro truce tal vez no me regañan no veo otro no veo otro super raza la voy a cerrar la cajita nos vamos a llevar otro hondita y yo creo que si en esta ocasión si ya no podemos cerrar o ya vamos a ver ya vamos a ver si sale la otra cajita ok no no está aquí voy a taparlo voy a taparlo pausa y regreso la tapo ok 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 sometimes sometimes i do videos for i shoot videos for youtube yeah finding hot wheels or toys or like that things like a no 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 vamos a llevar algo otra por aquí le estoy explicando a ella ella es la niña bonita que nos atendió el otro día que nos abrió la caja y pues dice que con que no haga desmadre con eso suficiente Bueno, yo hago un video Para antiguas Necesitas, nuevos Y todo eso Muchas gracias Entonces si nos dio chance Solo vamos a buscar unos Como le digo a ella Voy a cerrar la cajita de nuevo Y yo pienso que las demás Si no las puedo sacar Porque están bien apretadas Nos vamos a llevar algo más Por aquí Y no raza, no salió el Supra Pero nos vamos a llevar este Supra Vamos a llevar este Supra que está chido Y nos vamos a ir bien rayadotes raza Y nos vamos a llevar otra Cool Combi A ver si está por acá No, no Ya Ya Entonces Entonces Que otra piecita chida Vean No está No creo que podamos seguir buscando más raza Pero yo creo que ya salió el videíto No veo la Cool Combi ¿Dónde está la Cool Combi? No puede ser No puede ser que solo una me salga No puede ser Porque aquí está De esto ya llevamos dos razas La Cool Combi La Cool Combi No puede ser No viene acá la Cool Combi raza Que mala onda Pero como les digo Ahí se quedan todas las demás cajitas O solo que estén en el otro lado Solo que estén en el otro lado raza Ah no, aquí está Ya la vi Aquí está la Cool Combi ¿Saben qué no encontré? Fueron las 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 ZAMAC Todavía hace poco encontré varias ZAMAC por ahí Varias cajas donde salieron las ZAMAC Y no las encontré Pero ahorita nos llevamos esta otra color ¿Qué? ¿Gris? Charcoal Ahí está raza No, yo no estoy mojando Vamos a ir bien rayadotes Como ven Yo creo que eso sería todo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Es la única que queda? Sí, brother Las demás están bien apretadas ahí ¿Si las dejamos acá? Ni tanto Porque aquí está ella Entonces Acaba de llegar otro Hunter ahí No creo que No creo que nos la dejen sacar Porque me acaba de decir Que como ya no tiene espacio ahí Pero no sé la verdad Yo ya me voy Porque Bueno, yo ya hice ¿Quién nos sacó? ¿Quién le buscó aquí? Simón ¿No hay nada? Pues De lo que Ando cazando Ya no Y ya lo saqué ¿Ningún TH? ¿Cómo no? Si salió un TH A ver Simón Este Pero super no Super no ha salido el Super Es este H Según que el Super sería este Simón O sea Ya Esa ya le di vuelta ¿Ya agarró todas las combis? Simón 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 ¿Cuántas vienen por caja? Yo solo una encontrado Bro Viene una por caja Una por caja Simón Y agarré dos también ¿Y cómo te ha ido? Agarré esta también Esta Sí Sí Pero no Órale Esta no salió Esta Ahí está Ahí está Aquí está Órale Y esa no salía No salía No salía ¿Sabes qué? Yo creo que viene un mix De piezas Vienen diferentes Sí Todos Se los agarré En la otra Vienen diferentes A nombre Me acaba de decir Ella me acaba de decir Que no las toque ya Porque como no tienen ahí ¿Dónde? Pero tienen la caja ¿Cuál la? La caja Ah El botadero Simón Ah Ok Y el botadero está lleno Sí Oh No Está vacío De hecho Oh ¿Sabes qué me dijo? De que no las toque No las han marcado No Esa caja Me la llevo yo No 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 sé Si le querrás preguntar Oh Ahí creo que dejé Otra Otras combis Si quieres más combis Ah No Quiero decir Este de estas Simón Aquí dejé más La morgina ¿Qué color? De ese De ese De ese Que acabas de agarrar Está saliendo Una verde también Aquí está otra Simón De ese De un chavo Quiero que le De un chavo Estos están chidos También No me gustó No te gusta Este Mira aquí está Otro Otro Lambo Es un chido Simón De la de esa Nomás salió Un super De ese Mira Ese Un maxime Este Si lo agarré Supuestamente Tenía que salir Este Como super o el Supra de Super ok oh si pero no vamos a ver aquí está las espantes no Simón ajá afuera afuera ok pero en raza pausa y regreso bueno bueno mis hunters estamos en una disyuntiva por el momento bastante bastante loca ya que pues me falta esa por lo menos para buscarla en la esquina o algo así pero no quiero que se caiga nada o sea eso está cabrón que se caiga Simón es la misma pero es es otra otra serie si ves esta SNV aquella SNP me imagino que aquí en esta viene un Super diferente y en la otra viene el Supra si es que viene y tendría que pasarle esa por bajo para que no se te caigan las esquinas pues quiere sacar esta de ahí pero está en la mera esquina o sea también yo la quiero sacar pues pero está cabrón está cabrón raza y pues no hay nadie ahorita no no hay nadie y pueda que ahí esté el Super imagínense que ahí está el Super raza levanta 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 ahí me va ahí está ahí no se cae ahí está y la va a abrir el raza a ver qué onda a ver si tiene suerte dale a ver si tiene suerte bro a ver si este es el de la suerte y tremenda navaja que trae ahí está el Treser Hunt ese mero no no está no está no está no está yo sí puta no lo veo bro no no está del otro lado va a estar es que es el Supra es el Supra el de esta caja es el Supra qué emoción raza uy qué emoción raza qué emoción ahí está el Super ahí está el Super no no es no es no es el Super maldita sea dile el Porsche la combi brother la combi la combi la combi la combi antes que se te olvide de que se te olvide del otro lado no estaba tampoco tiene que estar por eso te digo que una caja viene viene una letra y en la otra caja vienen otras letras o sea vienen al revés más o menos pues no creo que esté ahí si me explico no no está ves que te digo ¿no viene? no 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 está ves que te digo que en una caja vienen diferentes son diferentes letras ¿no viene mal? no no dale ponla ahí yo me marcho brother solo te olvido el videíto y me voy hay otras dos allá si pero esa es esta cabrón sacarla de ahí bro al menos yo creo que yo ya ya terminé ese es el que viene en el ese es el super de esta caja ese tendría que ser el super de esta caja el super crees que viene ahí o sea yo también siento la misma onda pero como chingado la sacamos de ahí en medio o sea sin que te digan nada y peor que ahorita ya bueno que ahora son las no casi las 10 10 que sacan no tan cierto bueno mi junte pues vamos a dar aquí el recuento vean nada más bien atascados algunas piecitas de las más chidas serían estos serían el tres regular no encontramos el super raza ya tuvieron ustedes ahí que estuvo bien interesante llevamos el porche este rojito le tengo unos rines super perrones llevamos la cool combi gris ok llevamos el celica supra no digo el toyota super 82 que es una belleza raza estas son las piecitas que vamos a llevarnos vean aquí llevamos el máxima también llevamos el hondita llevamos el hondita civic costume está muy chido ha salido en color blanco esta ocasión yo ya casi me voy raza no llevo muchas piezas lo que si llevo es que son repetidas ya ustedes ya saben para que son mis queridos hunters ok vamos a seguir por acá un poquito lejos de la acción por allá llevamos el twin mill en zamak ahora salió zamak llevamos varias por dos cuál era la otra piecita que llevaba déjenme les muestro y ya ya me tengo que ir raza ya están por cerrar también no queremos que se haga el desmadre por acá llevamos muy muy buenas piezas si ustedes pueden checar otra de las piezas chidas que llevamos es el ponte a fire de bien que está súper chidísimo llevamos el sierra el forcerro 87 que está súper chido también llevamos el mustang 84 en color negro que está súper chido también yo creo yo creo que es hora de irse raza déjenme les muestro la última pieza vean el aceleró GT la neta no sé ni qué animal es este pero está muy bueno y bueno mis hunters pues ya están llamando ya para irse wow es hora ahí estamos raza bueno con estas imágenes nos vamos raza ya están por cerrar quiero sacar la la imagen la imagen chingona del día ok ya para finalizar no olviden suscribirse a mis queridos hunters y esta va a ser para la miniatura o así anda aquel que se lo lleve el diablo pero bueno así la miniatura así más o menos piecitas de la cajita jota y yo me marcho raza a no ser que veamos que veamos aquí y la logró sacar raza la logró sacar el brother la logró sacar esta madre pero te quito esto de aquí para que no te estorbe la sacó el brother no machi puta madre que huevo ahí viene el super ahí viene el super ahí viene el super donde esta 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 el cordero no si puede hacer que venga eso puede hacer que venga el otro también el el supra cualquiera de esos dos puede ser dale vuelta y la combi ya no la encontraste no 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 te va a hacer ir compadre el emoción viejo ahí está porche hijo de esa madre le salió el super al compadre ahí está ahí está bueno ya sin hacer tanta bulla vámonos a la chingada saca el ahí está el super raza miren nada más wow qué rayadota te acabas de dar cabrón y sí bueno salió el super raza salió el super chingón qué brother este qué brother en serio yo creo que ya ya de darse a la fuga no la tir es un padre la prueba salió el super al brother déjame lo quiero ver no seas malo wow qué chulos también está temblando este vato está temblando este vato nada más qué chulada brother salió el super y este es uno de los más buscados quedó una caja así ya no ya no brother vamos a la chingada ya estuvo aquí ya no va a haber más bueno pues aquí no más llega el videíto nos vemos en la próxima aquí se va el suertudo ya con su super tuvo huevos y sacó la caja de en medio y dejó todo ahí tal y como estaba interesante mis hunters bueno esta es la emoción raza espero que que se hayan emocionado junto con nosotros nos vemos en la próxima mis hunters vamos a apagar ya que ya están llamando y andábamos seguridad por ahí ya y no queríamos no quiere el man este tener problema yo tampoco así es que nos vamos bien rayadote raza nos vemos en la próxima hasta la vista mis hunters me tiemblan las manos también bye bye